Un joven yeti escapa de un complejo en Shanghai propiedad del acaudalado empresario M.R. Bernis, que pretende utilizarlo para demostrar al mundo la existencia de los yetis. Mientras tanto, la adolescente Ji vive con su madre Inaina y, abuela, en un edificio de apartamentos. Lleva una vida ajetreada y descuida pasar tiempo con su familia y sus amigos, el aficionado al baloncesto Penny su primo Jin, popular y experto en tecnología. Ji también es violinista, pero no ha tocado desde la muerte de su padre, ya que él también era violinista. Una noche, Ji se encuentra con el yeti cerca de su casita en el techo de su edificio de apartamentos y lo llama Everest. Mientras lo esconde de los helicópteros de Bernis Industries, Ji se gana su confianza alimentándolo con Baossi y tratando sus heridas. Ji se entera de que Everest quiere reunirse con su familia en el monte Everest, mientras que Everest se entera del deseo de Ji de viajar por China, algo que su padre siempre había deseado. Cuando las fuerzas de seguridad privadas de Bernis Industries se acercan al escondite de Everest, Everest huye con Ji. Después de escapar por poco de un helicóptero de Bernis y en la Torre Perla Oriental, Ji y Everest huyen en un barco que transporta latas de cola rojas, seguidos por Penny un renuente Jin. Ji, Everest y los chicos llegan a un puerto en el sur de China y viajan en un camión. Después de que su caja se cae del camión, terminan en un bosque. Allí, Everest asombra a los humanos con sus poderes místicos de estimular el crecimiento entre las plantas de arándanos. Mientras tanto, el señor Bernis y el zoologo Dr. Sarah continúan la búsqueda de Everest. Siguiendo el rastro de Everest y sus amigos humanos, los alcanzan en la región de Sichuan, donde Everest usa su poder para hacer que una planta crezca hasta un tamaño gigantesco. Mientras Ji, Everest y Penn logran escapar en el tiroteo arrastrado por el viento, Jin se queda atrás y es capturado por el líder matón de Bernis Shindustries. A pesar de la pretensión de Sarah de cuidar a los animales, Jin se entera de que está planeando cazar a Everest para venderlo. También se entera de que Bernis, aparentemente de corazón frío, Tiene debilidad por los animales, incluida la mascota albina de Sarah, Tachis, un gerbo. Se las arregla para escapar del campamento y persigue a los demás a pie. Mientras tanto, Ji, Everest y Penn llegan al desierto de Goubi, donde se hacen amigos de varias tortugas, que aceptan con gratitud su disparo gigante. Más tarde, viajan a un pueblo a orillas del río Amarillo, donde Bernis Shindustries los acorrala. Penn los ayuda a escapar desatando una estempide de Jax. Con la ayuda de Jin, escapan a través del río Amarillo hacia un campo de flores amarillas, que Everest hace que se muevan como olas, creando más distancia de sus perseguidores. Continuando su viaje, que Ji se da cuenta de que hace eco exactamente del viaje soñado de su padre, los humanos y Everest finalmente llegan al Himalaya. Mientras cruzan un puente, quedan atrapados en ambos lados por las fuerzas de Bernis Shindustries. Sin embargo, Bernis Shindustries experimenta un cambio de opinión después de ver a Everest protegiendo a los niños, lo que le hace experimentar un flashback de su primer encuentro con una Yeti hembra, que estaba protegiendo a sus crías. Todavía buscando vender a Everest, Sarah traiciona a Bernis Shindustries inyectándole un dordo tranquilizante antes de hacer lo mismo con Everest también. Ji intenta proteger a Everest, pero Sarah lo arroja por el puente, quien luego abandona la montaña con Everest cautivo, penillín a cuestas. Sin embargo, Ji logra aferrarse a una cuerda. Luego usa su violín, que Everest ha reparado mágicamente, para invocar hielo. Esto revitaliza a Everest, quien se libera de su jaula. Al perder lo que le queda de cordure, Sarah intenta matar a Everest y vender sus partes en su lugar. La avalancha que provoca la arroja a ella y a su líder Gunn por el acantilado, donde mueren. Para proteger a Everest y a los Yetis, Bernis se acepta ayudar a Ji, Ben y Jin a mantener su existencia en secreto. Ji, Ben, Jin y Everest continúan el viaje al monte Everest, donde reúnen a Everest con su familia antes de partir. Al regresar a su casa en Shanghai con la ayuda de Bernis, Ji pasa más tiempo con su madre, su abuela, Ben y Jin.